Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y si el señor Dalmau se calla, puedo seguir con el programa. Señor Dalmau, ¿qué le pasa a usted? No, estaba hablando de Rubiño, claro. Ya, pero ya pasa, esa parte del programa ya ha pasado. Bueno, sí, pero queda en nuestra retina. Claro, luego cuando termine, seguimos contando. Amigos, vamos a continuar porque, atención a esta noticia, dice, la policía centra la búsqueda del sicario de Alejo Vidal Cuadra en Francia y Portugal. La policía ha pedido ayuda y colaboración a Francia y Portugal para buscar al sicario que disparó al ex político Alejo Vidal Cuadra, de origen magrebí, según aseguran fuentes judiciales. La búsqueda se inició después de que la Audiencia Nacional tramitara una obra internacional de búsqueda y captura del autor material de los hechos. En un primer momento, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron su investigación en los países de Libia, Marrocos y Túnel. Sin embargo, según las mismas fuentes, por el momento se ha descartado que se encuentre escondido en el norte de África y sospechan que podrá estar en el país, en Francia o Portugal. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Don Sergi, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bueno, de todo, felices fiestas, feliz Navidad, feliz año nuevo, todo. La ha pasado usted, oye, la ha pasado muy bien estas Navidades, se le nota la voz. Hombre, hombre, con Pera Aragonés soltando mensajitos como los que son todos contra el Rey, ¿cómo no vamos a pasarlo bien? La tengo la voz ronca de tanto gritar cada vez que le vea en la tela al tío este. Por Dios. Señor Fidalgo, ¿no le parece a usted raro que la policía esté tan despistada con el atentado de Vidal Cuadras? Que crean que están en Portugal o en Francia, porque ya he dicho en Portugal, en Francia o en algún lugar del mundo. Y ya, así ya cerramos, digamos, el coto de la investigación. ¿No le parece que no quieren encontrar al sicario? No sé si es que no lo quieren encontrar o con Marlaska la policía está... Porque la Policía Nacional es un cuerpo habitualmente muy eficaz y muy bien, digamos, muy bien estructurado. Pero claro, cinco años de Sánchez se nota en cualquier ámbito y en cualquier institución. Entonces, por una parte pienso como usted. No sé si es que no lo quieren buscar o simplemente ya es que los mandos de Sánchez son tan inútiles que han conseguido incluso afectar al buen funcionamiento de un cuerpo tan prestigioso y tan necesario como la Policía Nacional. Pero bueno, seamos mal pensados por un momento, porque siempre que hay algo relacionado con Sánchez hay que pensar siempre mal. Y posiblemente a lo mejor es que no lo quieran encontrar, básicamente porque como consideran que Vidal Cuadras no es de los suyos, pues para qué vamos a preocuparnos, ¿no? Pero insisto, no sé si es inutilidad o desinterés. La verdad es que tengo esa pequeña duda. Como es fiestas, vamos a pensar que es desinterés. Si somos realmente, digamos, racionales y pensamos en cómo es Sánchez, pues uno tiende a pensar como usted, que muchas ganas no tiene. Sí, pues muchas ganas no tiene, porque a lo mejor ese señor, si es detenido o no es detenido, pues se puede saber la verdad del atentado que todavía, pues hay muchas líneas y muchas insinuaciones. Está la línea de que, bueno, de la relación con Irán, que no cuadra con nada, pero parece que tiene más, es una cuestión política y un aviso navegante, ¿no? Bueno, también pienso una cosa, si fuera realmente el tema iraní, que es la línea de investigación que, porque la Pidal Cuadras dijo en un primer momento, tampoco iría muy bien al gobierno. Recordemos que hay partidos de la coalición de gobierno, no en el caso del PSOE, sino tirando a sumar, que de una manera u otra han tenido vínculos con Irán. Con lo cual, hombre, no estoy diciendo que tenga nada que ver, por supuesto, porque no ese es el tema, pero claro, no quedarían bien, ¿no? Y también estamos hablando ahora de que Irán está detrás de Hamas, en la guerra, porque es una guerra, porque realmente hubo una agresión a Israel por parte de Hamas. Y claro, cuando medio gobierno está apoyando a Hamas, si se descubre ahora que Irán ha tenido alguna relación con un atentado, cuando hay gente, insisto, del gobierno que está apoyando a los aliados de Irán en Palestina, pues bueno, tampoco queda ya bien. El problema es que hay demasiadas cosas, y yo creo que a Sánchez le interesa de momento, pues bueno, ¿saben? Sánchez no creo que tenga nada que ver con esto, pero simplemente tampoco creo que tenga demasiadas ganas de saber qué hay detrás por si las moscas. Con los socios que tiene puede salir cualquier cosa. Ya que lo tengo a usted aquí, voy a leerle una noticia que dice que Sánchez presiona a Puigdemont para cerrar, a ver si sale en pantalla, para cerrar cuanto antes un acuerdo y evitar el desgaste del gobierno. Señor Fidalgo, nos vienen noticias de que las negociaciones ahora mismo entre Sánchez y Puigdemont están directamente enrocadas en la cuestión del referéndum de independencia, que de ahí no se sale, y que Puigdemont se empieza a hartar, que digamos los negociadores están ya cansados, están exhaustos, y que esto podría ser, pues que pierda el apoyo de Puigdemont más pronto que temprano. Además, a esto hay que añadir algo que ya sacamos la semana pasada, el Real Decreto de Pedro Sánchez, que ha sacado un Real Decreto, en el cual podía paralizarse, con ese nuevo Real Decreto se podría paralizar la amnistía hasta dos años en los tribunales europeos, y va a entrar en vigor el día 1 de enero. Esas dos cosas pueden ser muy determinantes. ¿Puede saltar por los aires ese acuerdo antes de lo previsto? Porque como dijo el señor Puigdemont, no hay que fiarse nunca de Sánchez. Sí, eso por supuesto, pero pienso una cosa. El problema que tiene Puigdemont es que Sánchez ya ha cobrado. O sea, va a ser muy difícil que Puigdemont pueda, por mucho que Puigdemont quiera decir que él es capaz de apoyar una moción de censura del Partido Popular y Vox contra Sánchez, él sabe que a un año de elecciones, porque en Cataluña las elecciones tienen que ser como muy tarde, en enero del 25, si apoya una moción de censura de PP y Vox, en Cataluña va a quedar directamente incinerado. O sea, eso él lo sabe también. Sánchez sabe que tiene acogido a Puigdemont. Igual que hasta el día de la investidura era Sánchez el que estaba acogido por Puigdemont, ahora es al revés. Sánchez ha cobrado. Sánchez está en Moncloa. Para echarle es muy difícil. ¿Qué podría hacer Puigdemont? No probablemente los presupuestos, vale, por los prorroga. Pero él ya está. Sánchez ya está en Moncloa. Ahí Puigdemont lo único que puede hacer es ponerle en ciertos apuros. Y como Sánchez tampoco le importa un pito pagar lo que haga falta, porque a fin de cuentas ha vendido a España y puede seguir vendiéndolo un poco más, sí que está dispuesto a dar cosas a Puigdemont para que no se le acabe de ir. Pero no, por ejemplo, lo que no va a hacer es, de entrada, darle el referéndum. O sea, él va a intentar cumplir con la ley de amnistía. Es cierto que lo que usted ha dicho de esta aprobación, porque esta aprobación del Real Getoley venía obligada, en cierta manera, por Bruselas. Y Bruselas también está vigilando a Sánchez. Sánchez ahora mismo es el típico malabarista que está en tres pistas con 20 pelotas en el aire y tiene que intentar que no se le caiga ninguna. Que si Bruselas, que si Puigdemont, que si Bildu, recordemos como ayer Bildu se apuntó unos cuantos tantos a costa de Sánchez, que si Esquerra, que si el PNV. Por lo tanto, él sigue con sus malabarismos porque él sabe que los partidos no le pueden dejar caer, porque si le dejaran caer, lo que viene, partido Popular y Vox, obviamente no sería tan, digamos, favorable para los intereses de los partidos separatistas. Por lo tanto, va a haber un doble juego de no me podéis echar, pero tampoco quiero que me agobiéis. Y insisto, y con Bruselas vigilando. Esta jugada de Feijóo, de Reinders, para que haga de mediador para el tema del Consejo General de Poder Judicial, no está mal visto. No está mal visto porque Europa está muy preocupada. E insisto, esta aprobación de la semana pasada, que va a significar, como usted bien ha dicho, de que la amnistía puede retrasarse hasta los dos años, va en esa línea. Pero bueno, como Sánchez ha engañado a todo el mundo, puede volver a engañar a Puigdemont, a Esquerra, a Bildu, a Bildu no. A Bildu hasta ahora no le ha engañado, fíjese usted. Yo creo que son los únicos a los que no ha engañado, porque sabe lo que hay detrás de Bildu. Pues tiene miedo. Señor Fidalgo, un placer tenerle aquí y que tenga usted feliz 2024. 2024, un vuelo para todo, para España, que sería sin Sánchez y con Distrito Televisión cae más fuerte. Un abrazo. Que Dios le oiga, un fuerte abrazo. Señora Cabello, bueno, puede haber a puertas de este primer trimestre una moción de censura o que Sánchez se debilite tanto. Estamos hablando de que Junts le puede abandonar en sus apoyos y hasta las negociaciones ahora mismo, según llegan, están totalmente paralizadas, enrocadas, no se mueven. El Real Decreto es una patada en la boca directamente de Sánchez a Puigdemont. Ya el señor Puigdemont le amenazó abiertamente en el Parlamento Europeo y también sabemos de que Junts tiene, digamos, una vía abierta de comunicación con el Partido Popular. Están todos esos elementos. ¿Podemos hablar que si esto se va deteriorando cada vez más a más puede haber que la moción de censura esté llamando a las puertas de Moncloa? Yo lo veo difícil. Yo coincido con el señor Fidalgo. Lo veo difícil porque a ellos la gobernabilidad de España les da exactamente lo mismo y entonces apoyar una moción de censura que va a desbancar al elemento y a la persona que más les está dando facilidades para un proceso secesionista, separatista y amnistiando delitos de todo tipo, de corrupción, de lo que han robado. O sea, es que esto es un sueño que han debido tener durante un montón de tiempo y ahora se les hace realidad con el señor Pedro Sánchez. Otra cuestión es que efectivamente van a empezar a pasar muchas cosas. Creo que Pera Aragonés hoy en su discurso ha dicho que este año es el año del referéndum. Entonces, claro, al señor Pedro Sánchez se le puede poner muy cuesta arriba porque no va a tener seguramente presupuestos, porque querrá sacar medidas que seguramente no tengan ratificación, porque tenemos unas elecciones europeas en junio y estas son importantes porque quizás, digo quizás porque ya con este hombre no lo sé, pero esos socios europeos que tanto le han permitido hacer lo que le ha dado la gana durante todo este tiempo, pues resulta que ya empiezan a verlo como un peligro. Si este señor es un peligro, pues a lo mejor le van dejando solo. Entonces, yo creo que se le empieza a poner cuesta arriba porque ya es cada vez va al corto plazo ya por horas, ¿no? Entonces, hoy tengo que negociar esto, mañana lo otro. A todos les va dando con el dinero de los españoles todo, pero llega un momento que el dinero tampoco está. Empezará la regla de gasto que tendrá truco porque harán ciertas cosas, pero yo creo que se le empieza a poner cuesta arriba. Tiene que contentar a los terroristas, tiene que contentar a los de Esquerra y a los de Junts, al PNV, todos con sus elecciones. Entonces, yo creo que es un escenario garrafal para intentar gobernar o hacer algo, pero hombre, él tiene su falcón, tiene los palacios, él es el que disfruta del poder y gasta sin límite, además de una forma austena y a lo mejor es que es lo único que quiere, si es que a lo mejor solamente con eso le basta. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, hombre, ese escenario de moción de censura yo personalmente no lo veo. Ojalá, ojalá fuera, pero yo creo que no. Yo la moción de censura tampoco la veo. Yo lo que veo más es un desgaste paulatino de este gobierno. Usted es más una caída directamente. Claro, claro, y yo espero que sea lo antes posible, además, provocada precisamente por el desgaste de los tarras y de los separatistas catalanes. Porque en el momento que deje de cumplir el apoyo se le acaba directamente. Esto lo sabemos porque es que lo han anunciado y si este año como dice Pere Aragonés quieren hacer el referéndum pues evidentemente van a tener un problema porque claro, Sánchez en este momento no puede aguantar eso. No puede aguantar un referéndum en Cataluña porque evidentemente los españoles primero no se lo íbamos a permitir y segundo, yo pienso que aquí pasaría algo mucho más gordo de lo que nosotros creemos en el caso que lo permitiera. Pero es que están las elecciones vascas también. ¿Vamos a permitir que Bildu gobierne en las provincias del norte de España? ¿Lo vamos a permitir de verdad? ¿O cuando veamos que Bildu no puede gobernar Bildu retirará los votos que tiene en este momento otorgados al Partido Socialista Obrero Español o sea, a Sánchez? Y lo mismo pasa con los independentistas catalanes. Pero aquí hay otro problema añadido. Es que hay en medio de unas elecciones europeas que van a ser muy importantes que van a ser definitorias que es donde vamos a ver el contrapeso real que tienen las fuerzas políticas y además de todo esto hay otro problema añadido evidentemente esto es una cuesta arriba que se le está haciendo esta opereta se va a caer por su propio peso porque evidentemente los pactos no los va a poder cumplir vamos a ver si aprueban presupuestos o van a ser prorrogados vamos a ver cuál va a ser la hoja de ruta que tiene el señor Sánchez para poder llegar repito a los próximos seis meses pues amigos tenemos una última noticia que nos llega dicen el nuevo río del ex juez presencia en la cárcel se enfrenta a gritos a los enfermeros y tiene que ser reducido a ver si nos lo ponen en pantalla dice el ex juez Fernando presencia ha protagonizado un nuevo altercado en la cárcel donde cumple condena por falsa denuncia y calumnias con publicidad presencia se ha enfrentado a gritos en la prisión de logroño a los enfermeros y funcionarios de prisiones que allí trabajan teniendo que ser reducido por los mismos por la fuerza el juez presencia que fue apartado de la carrera se ha resistido a que le realizaron una exploración forense para determinar un estudio sobre su personalidad la prisión de logroño ha vivido momentos de máxima tensión que tal como se ha sabido se han registrado el pasado miércoles 20 de diciembre según su defensa el juez presencia ha sido obligado a someterse a una prueba forense para determinar un estudio de personalidad con el único fin de seguir falsificando su expediente y evitar que pueda salir de prisión las autoridades penitenciarias quede determinar si tiene alguna condición psicológica que recomienda tomar otras medidas a la hora de cumplir la condena de dos años y diez meses de prisión por un delito de denuncia falsa y otro de calumnias con publicidad pues esas son las noticias que nos llegan del juez presencia muy rápido porque me queda un minuto si tienen que decir algo nada se tiene que ceñir directamente a lo que en nuestros tribunales en este caso pues han dictaminado yo es que no conozco el caso de juez presencia pues vamos a recomendarle a juez presencia colacel antios amigos atención colacel antios las arrugas superficiales la felicidad o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducir la producción de colágeno por parte de nuestro organismo colacel antios de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrodizado puro de alta succión y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la alastina o la tropolastina confía en colacel antios mucho más que colágeno de venta de venta en tiendas especializadas o llamando al 91446000 o en parafarmanciamundonatural.es y amigos se nos acabó el tiempo se nos ha ido el programa volado pero bueno hemos contado hoy con un testimonio privilegiado de lo que pasó el otro día en el pleno del Ayuntamiento de Madrid hemos protegido a nuestro testigo y aquí nos ha contado la verdad de lo que pasó pues nada que no pasó nada al final no pasó nada y parece que es que le han dado una paliza 5 skinheads a este señor bueno no caeremos en esas cosas pero en fin cuando montéis otro show por favor ser mucho más serios y más rigurosos pues doña Arancha como siempre un placer feliz año que tenga usted muchísima salud muchísimo amor y muchísimo dinero para el 2024 uy con eso me conformo feliz año para todos señor Armado igualmente feliz año muchísimo amor salud y dinero para el 2024 y fuerza a la resistencia exactamente amigos nos vamos pero mañana volvemos recuerden sean ustedes buenos que Dios les bendiga que Dios bendiga a la madre patria y como siempre digo resistan para vencer resistiremos y venceremos al santo Paloma de Moncloa hasta mañana amigos documentation y venceros con Dios y venceros al santo para que las con Dios con Dios y venceras y venceras y venceras por favor y venceras